En este punto del recorrido donde hicimos la grabación de la carretera entre el municipio de Mentitlán y Sacualtipán, bienvenidos, muy buenas tardes. En este punto del recorrido donde hicimos la grabación de la carretera entre el municipio de la carretera entre el municipio de Mentitlán y Sacualtipán, bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias. 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 ¿Qué bonito se ve? Sí. Qué bonito se ve? Sí. Qué bonito se ve? Sí. Sí. Está amplia la carretera y es de cemento para que dure. Está amplia la carretera y el pereza. Y aquí se acabaron las tierras de siembra, aquí ya no hay nada, puro cerro. Así está molando, molando no tiene tierra, puro cerro, puro cerro. El Guadalponilco tiene muchísima tierra, Letitlac es el gran, sí tiene muchísima tierra de siembra. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Aquí sí ya apareces a Cuartipán! ¡Ajá...! 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 ¡Hay tierras! ¡Que siembran todos! Nada, puro árbol, y sigue siendo un mestizano, pero está grandísimo. Muy grande. Se pasa de grande. Qué bonito se ve, mira. Ya llegamos a los potreros otra vez. Aquí hay hartitos toros por ahí. Aquí hay un potrero grande para los animales. Aquí hay un potreros. Aquí hay un potreros. Aquí hay un potreros. Aquí hay un potreros. Aquí hay un potreros y un macho. El blanco es macho. Aquí hay un potreros. Aquí hay un potreros. Aquí hay un potreros. Aquí hay un potreros. Gracias por ver el video 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 Amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video